Saludos, saludos, vegetarianos, saludos. Saludos, vegetarianos. Bendiciones a todos. Saludos, saludos, saludos. Dios es el que decide todo en la vida. A veces nosotros queremos una cosa y sale otra. Luego de eso, quiero darle la gracia a cada uno de los que se tomaron un segundo para felicitarme ayer. Gracias. Ustedes no saben cómo me siento con esos mensajes de aliento, con esas felicitaciones. Eso me hace entender que yo soy una persona querida, que aunque de 100 gente no me van a querer a 100, pero me quieren 80, 85. Con eso yo me conformo. Con el 15% se vive en contra. Y todavía son 100 y una me quiere. Eso es válido. Entonces, gracias a todos ustedes. De verdad, le agradezco. No tengo cómo agradecerle, pero gracias. De verdad que sí. Gracias porque ustedes me hicieron sentir especial como cada año. Lo demuestran. Gracias de verdad, de corazón. Lo quiero mucho a todos. Y el que no lo ha hecho, sea porque se le olvidó o porque no lo vio. Gracias de todas formas, porque una persona tomase un segundo, tres, dos minutos para escribir algo positivo, es porque en verdad tú perteneces o estás en un pedacito del corazón de cada persona. Entonces, eso se agradece. Voy a tratar de ser breve. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque ustedes saben que son muchas personas. Entonces, no voy a poder agradar a todo el mundo queriendo escribirle a cada uno de ustedes para darle la gracia. Entonces, lo estoy haciendo en general. Gracias de verdad, de corazón. Una vez más, todo el que se tomó un tiempo, un segundo, dos minutos, tres minutos para dedicarme a mí. Yo soy de ustedes y eso me demuestra que ustedes también tienen afecto, tienen cariño hacia mí. Gracias a todos, de verdad que sí. Me sentí más que regocijado. Me sentí bien, de verdad. Gracias a las dos hijas mías también, a Cherlyn, a Catiusca, que están en la página, que son getorianas de sangre. Gracias a... No voy a mencionar nombres, porque ahí están la mayoría de la gente que... O parte de la gente que me felicitaron, porque fueron muchos, de verdad que sí. Entonces, si menciono nombres, no voy a poder agradarlo a todos. ¿Me entiendes? Si empiezo a mencionar por nombres, y gracias también a los que me felicitaron por WhatsApp. Gente que están en la página, que tienen mi WhatsApp. Gracias también a los que me llamaron y me felicitaron. Gracias, de verdad que sí. Eso es lo que vale. Yo, particularmente, no puedo pedirle y exigirle nada a Dios. Un muchacho joven, puedo decir que soy un emprendedor. Señor, lo tengo todo. Gracias a Dios. Después que tú tienes, primeramente a Dios en tu corazón, ¿verdad? Tienes a tu mamá, a tu papá, tus hermanos, tus hijos, tu familia, tus amigos que te quieren. Entonces, yo creo que se puede decir que lo tengo todo. Lo tengo ustedes también, que eso es lo muy importante. De verdad, gracias de todo corazón a todos ustedes. Miren, no saben cómo yo me sentí. De verdad, me siento bien, me siento feliz de saber que esa familia guetoriana me quiere. Aunque nosotros no matemos en gueto, con gueto nadie se meta, porque al final nosotros somos todos unos. Podemos matarnos entre nosotros, pero al final somos todos unos. Oh, Dios mío. Nosotros somos todos unos, eso es lo importante. Ya ustedes saben, se les quiere mucho, se les quiere mucho a todos ustedes. Bendiciones de corazón. Gracias una vez más a todos los que me felicitaron. Señores, y la gente que están en Boca Chica, únanse a esa causa de ese muchacho que murió. Únanse. Hoy por él, mañana por nosotros. Como dice, unos van adelante, los otros atrás. Gracias, 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 gracias a todos los que me están deseando bendiciones, a todos los que me quieren. Vuelvo y repito, yo me siento ser millonario. Mi mamá que conoce mis indicios, o mis inicios, que fue quien me dio la vida después de Dios y los misterios. Me cuentan una anécdota, que ayer hasta melancólico, yo hasta lloré. Cuando ella me dijo, oye, yo, madre, tú naciste en Tiznay, ahora tú tienes todo. Eso es la vida, entonces, a través de eso también quiero darle un consejo a esa madre prematura. Que luchen por sus hijos, luchen por sus hijos. Ustedes saben del día de hoy, no saben mañana, porque mi mamá me dice que cuando yo nací, no había ni, ¿qué te digo? Ni un paño, ni un paño para envolverme. No había nada. Y hoy en día, yo puedo decir que yo soy millonario. Lo puedo decir a boca llena. Yo puedo decir que yo soy rico. Una gente que nació sin nada, y prácticamente lo tiene todo. ¿Qué es tener todo? Mucha gente cree, ah, no, tener todo es tener dinero. No, no es nada más dinero. No es nada más dinero. A veces tú tienes buenos amigos, familia que te quieren, tienes unos hijos que no te dan problemas, tienes una madre que te quiere, una madre que es amiga, una madre que aunque sean lo que sean, que tú le falles, porque tú sabes como hijo, en un momento uno falla. A veces, hasta un día una madre te dice, Giovanni, un ejemplo a mí, Giovanni, no vaya allí, y tú desobedeces, tú estás fallando. y nada, ¿qué le digo? A esa madre, no desmayen, luchen por sus hijos, que ustedes no saben cuál es que lo va a sacar de la miseria. No puedo decir que mi mamá es millonaria, que mi mamá es rica de dinero, pero este que está aquí, este servidor, antes de hacer, tener casa, tener vehículos, lo primero que yo hice, en el primer dinero que yo recibí, fue hacer una casa a mi mamá. Tenga mami. Entonces, que sea como sea, ella tiene un techo. Que a veces, hasta un techo de zinc, un solar, tú tenés un solar, le decís, ese solar es tuyo, eso es importante en esta tierra. Entonces, ¿qué te digo? Gracias a Dios, lo tengo todo. Sea como sea, de alguna manera llega, porque tengo paz en mi corazón, no guardo rincón a nadie, no le tengo odio a nadie. Y yo sé que Dios me quiere. ¿Por qué Dios me quiere? Dios no tiene que bajar del cielo y decir, Giovanni, yo te quiero. No, Dios me quiere, porque yo tengo gente, que velan por mí, gente que me quiere, gente que me adoran, gente que si tienen que matarse por mí, aunque yo no te ayudo, lo van a hacer. No, eso no es así, tú te equivocas, lo que tú estás diciendo, eso no es. Entonces, por eso, yo sé que Dios me quiere. Pero nada, hay gente que no conocen ese lado mío, yo soy un tipo sentimental, yo soy romantón también, aunque ustedes me vean rudo a veces. Y nada, ¿qué le digo? Madre, sigan luchando con eso, no le estoy diciendo a las mujeres, a las muchachitas, de ahora que vayan a parir a los locos, ah no, que Giovanni dijo que Dios nos va a ayudar, a todo el mundo no es igual. Ok, protéjanse lo que se puedan proteger, pero lo que cometieron la vaina y se dio, tiren para adelante ya, porque eso está ahí, uno no sabe. Y hoy en día, gracias a Dios, este muchachito que está aquí, que nació sin nada, tiene todo. No hay un sitio de que una gente pueda enfrentarme. A mí me dicen, que no, no, usted es millonario, donde usted entra, yo entro. Donde tú has estado, yo he estado. Madre, pobre, papá, pobre, yo he viajado al mundo, gracias a Dios. Lo puedo decir así, porque he ido a muchos países, y puedo ir, ahora mismo estoy en República Dominicana, y me da deseo de ir a Estados Unidos, me voy a Estados Unidos. Me da deseo coger por Europa, me voy por Europa. Entonces, esas son las virtudes que a veces, yo me digo, yo a veces yo digo, Dios mío, yo nací como Jesucristo, es un Persever, es sin nada. Y sin compararme con él, porque Jesucristo no tiene comparación. Pero, como yo nací sin nada, y lo tengo todo, y él lo tenía todo también, me comparé en esa parte. Pero, reitero, Jesucristo no tiene comparación. ¿Me entienden? Entonces, lo que le quiero decir al final, el mensaje final, que luchen. No piensen que ustedes no pueden lograr nada. Claro, ustedes lo pueden lograr. Hay dos cosas, que yo vivo diciéndole a la gente. Señores, a veces, nos enfocamos en adorar, lo de otra persona, y no nos enfocamos en lo de nosotros propios. Cada persona que nace, está destinado a tener un misterio, tiene un espíritu que lo guía. Tiene un espíritu que está con él. Atiende ese espíritu, que tú no vas a necesitar nada. Si tú atiendes el cemiterio, tú no vas a necesitar nada, tú vas a tener todo. A veces no, tenemos, ah no, el dami aprende una vela, ande fulano. No, préndelo en tu casa. No importa la situación que tú vivas, ese misterio te quiere, porque él nació contigo, él es parte de ti. Adóralo tuyo, y tú verás que esto te va a llegar. El primer misterio, el primer misterio que hay en la tierra, eres tú como ser humano. Valórate, y valora lo que tú tienes, y tú lo vas a tener todo. Todo te va a llegar. Todo. La gente se pone, ah no, mucha gente no progresa, no llegan a nada, porque, se, jaltan de alabancía a gente. El vivo no se alabancea. Tú puedes tenerle respeto, puedes tenerle amor a una persona, pero hasta un extremo, hasta un extremo, tú llegas a un extremo, pero al final, en tu intimidad, a quien tú tienes que adorar, es a tus seres queridos, es adorar lo que tú tienes en tu casa. Y otra cosa, no enfocarte, que Giovanni anda con prendas de oro, yo tengo que andar con prendas de oro. Que Giovanni anda en una guagua de un millón y pico, yo tengo que andar en una guagua de un millón y pico. Que Giovanni tiene casa, ah no, yo tengo que tener la casa. Todo a su tiempo. Y todo va, y lo va a lograr. ¿Por qué lo digo? Porque yo nací sin nada. Sin nada, yo no tenía ropa, no tenía nada. Nada, mi mamá no tenía nada. Una mujer tirada, en un hospital, en un hospital público. Yo nací en un hospital público. Y hoy en día, tengo seguro, tengo todo lo que tiene un millonario, todo. Me puedo considerar, ¿por qué? Porque cuando tú no naces, tú naces que no tienes nada, y lo tienes todo, tú eres rico, yo soy rico. Yo lo tengo todo, todo después de Dios. ¿Por qué? Yo tengo mis espíritus y los respeto. Mira ayer, la muestra de cariño y de amor, de afecto que hizo Metresilí conmigo. Eso para mí vale oro. ¿Pero por qué? Porque existe un respeto. Existe un respeto, un respeto hacia los misterios de mi casa. Muchas veces, yo voy a los sitios, yo veo muchas charadas, muchas vainas, pero ¿qué pasa? Yo callo. ¿Tú sabes por qué? No es que me engañan, porque yo he estado en África, para los que no lo saben, he estado en Brasil, Haití, en todos los sitios que se bregan brujería cruda de verdad, tanto educativa, de escuela, como la brujería cruda medieval, yo he estado. Y le he estudiado también, que tal vez mucha gente crea, no, yo nací con esto, no he explorado, no, yo he explorado, yo me documento. ¿Pero qué sucede? Yo soy de la persona que yo respeto la ropa. A veces yo veo un policía, más joven, más flaquito que yo, y yo lo respeto por la ropa que tiene. Así mismo yo soy con los espíritus. ¿Tú tienes fe, guy? Tú dices que tienes fe, guy. Amén. Si tengo que jincarme y besarte los pies y lo voy a hacer, pero allá tú, problema tú con el ser después. Yo cumplí porque cuando él venga a reclamarme, yo digo, no, yo lo hice porque él dijo que era tú que estabas ahí. Yo te quiero servir y te respeto y te quiero, por eso lo hice. Entonces, siempre uno trata de ser breve, pero la vaina se alarga. Pero es para que ustedes vayan aprendiendo, señores. Antes de ustedes amar los ajenos, amense, quiéranse. quiéranse. Muchas veces tú estás en una relación, vuelvo y lo repito, que lo he dicho en otras veces. A veces, el problema no es la relación, el problema eres tú, que no combina con lo que tú vas. Déjala. Tú vas, tal vez te vas a molestar un día, dos días, tres días, pero tú vas a ver cambio. a veces no es la persona, vuelvo y repito, muchas veces tú mismo como persona le haces daño también a una persona. No necesariamente la persona tiene que hacerte daño a ti. Muchas veces tú mismo como persona le haces daño a cierta persona. Déjala, déjala que fluya, déjala que sea feliz. Y tal vez tú como ser humano va a mejorar en esa persona también. Pero la gente no aprende. Yo veo una barça de gente al avanceando, gente al avanceando vivo. Cada quien con su forma. Yo puedo al avancear quien sea, pero yo sé que por dentro existe primero los espíritus. Y vuelvo y repito, cuando usted atienda lo de su casa, cuando usted se enfoque en lo suyo, tú vas a lograr todo lo que tú quieres. No hay parámetro. No hay un sitio de que no, que Giovanni no puede entrar. ¿Dónde? No hay un sitio. En todos los sitios que yo digo, mira, quiero llegar allí, dame dos días, tres días, estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy con los dueños del mundo. Y si yo soy hijo de los dueños del mundo, yo también soy dueño del mundo. Pero ¿cómo eso se logra? Sea humilde, respeta, respeta lo que tú tienes y tú verás que tú lo vas a lograr todo. Cuando tú respetes todo lo que tú tienes, lo que tú naciste de nacimiento y tú digas, no, yo tengo eso, eso es mío, ese es mi mundo, tú verás que tú vas a tener todo. Vuelvo y le repito, señores, yo no nací millonario, yo nací sin nada. Y yo le pago a ese que me venga a mí a hacer lujo a mí con algo. Yo le pago a ese que me salga a mí, no, que qué sé yo qué. Si tú tienes, vamos a suponer 20 cadenas, yo nada más tengo 5, sí, pero yo tengo esas 5 cadenas, pero son buenas. Y tal vez son las mismas que tú tienes, tal vez no tengo el volumen que tú tengas. Tú tienes 15 guaguas, yo tengo una, yo tengo dos. ¿Me entiendes? Porque es otra cosa, la gente ahora tienden a competir. Mucha gente veo en la página, se encojonan, ah no, porque fulanito está luciendo. Señores, le digo otra vaina, hay que lucir la maldita vaina que los seres le dan a uno. Uno tiene que lucirlo. Si usted tiene 70 cadenas, 80 cadenas, usted tiene que lucirlo porque usted tiene que hacer entender al mundo que con los seres son los que lo tienen así y lo están poniendo bien usted. Ahora bien, te voy a decir algo. Si tú tienes mil años en la brujería y tú no tienes nada, revísate. Analízate, chequeate que algo anda mal. Porque nosotros somos dueños, somos hijos de los reyes. Nosotros somos dueños de los, oye, los espíritus son reyes. Me tresilí, da o me, San Santiago, esa gente eran reyes. Esa gente siempre, toditos tenían dinero. Fegay era un tipo de guerra, pero qué pasa, Fegay cada batalla que ganaba le daban, le pagaban con oro. Fegay le pagaban con oro. Y como Giovanni, hijo de Fegay, va a andar y que diga, que vaina, y donde yo te estoy sirviendo como yo tengo que servirte. Entonces, vuelvo y le digo, enfóquense lo que ustedes tienen. Puede ser un cuadro chiquito, feo, enfóquense. Por ejemplo, yo, mira, yo tengo la facultad y la facilidad de cambiar todos los cuadros que yo tengo. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo una afinidad con esos cuadros cuando yo comencé. Con los cuadros viejos que yo entiendo que eso es lo que me ha resultado. Con eso es que yo empecé de cero y con eso me voy a quedar hasta que yo un día venga, me rebelen en sueño o algo y me digan, Giovanni, ya basta. Pero para mí eso tiene una afinidad, eso tiene, aparte de que un cuadro, en ese cuadro hay una historia de mi vida. Entonces, hay mucha gente, bueno, no se enfocan, no quieren hacer la cosa como son. Seguían, no, que yo voy a la embestia a fulanito que yo tengo que aprender la vela de fulanito, pero dejan su altar al apagado. Prenda usted primero y vaya y prendan de fulanito. Tú tienes 60 años en la brujería, déjate de esa vaina, revísate que algo anda mal. Por eso es, mucha gente, el otro día tocaron otro tema de la gente que son plazas, los vaticán. Ah, no, que fulanito es vaticán, ahora quiere ese brujo. Es que cada quien tiene derecho en lo que está a superarse porque dicen que la práctica hace el maestro. Si tú eres vaticán o plaza, tú eres plaza, ¿verdad? Algún día tú tienes que aprender. Entonces, si la práctica hace el maestro, tú tres años, cinco años, la misma vaina, ya tú puedes ejercer también el servicio. Tú lo puedes ejercer, yo no lo veo mal. Lo único que yo veo mal es que tú lo trates de hacer petafá gente, de engañar gente. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Pero si usted es plaza, usted aprendió, dele para allá porque la práctica hace el maestro. Algún día lo que son profesores universitarios en un momento fueron alumnos. Entonces, que hay cosas tan básicas que yo veo que la gente hacen comentarios tan negativos que yo a veces prefiero ni comentar. Yo digo, Dios mío, pero esto es increíble. Porque una gente que está en universidad es porque en un momento él fue profesor. O sea, él fue alumno antes de ser profesor. Entonces, lo que pasa en la vida espiritual en un momento sucede en la vida secular. ¿Cuál es la vida secular? Lo que nosotros estamos viviendo. La vida espiritual es la de los espíritus. Entonces, si usted fue plaza en un momento y usted después aprendió porque usted no puede ser brujo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la vaina que tú no puedes ser brujo? Porque es la práctica y tú algún día tienes que aprender. Entonces, todo el que pueda superarse, supérese. usted tiene el don, usted entiende que usted nació para ser brujo. Explora. Trata de mirar a ver si realmente ese es tu rol. Porque también en la religión hay mucha gente que tenemos diferentes funciones y mucha gente la confunde. Uno nacimos para dar mensajes, otro nacimos para alguien se sueña algo y tú lo interpretas. Otros nacieron para buscar una hoja en tal monte y hacer un remedio a fulanito. Otros nacieron para recibir gente y y y y trabajarle. Yo conozco una persona que no voy a mencionar nombres, pero una persona que ella así sin tener nada, sin tener un espíritu en su cabeza, te dice, mira, tú tienes esto y esto y esto y esto entonces esa persona tiene cierto entonces cada quien tiene un don especial me entiende cada quien tiene un don especial lo que pasa que mucho mucho no lo desenvolvemos entonces cada quien exactamente como dice que usted si un misterio te eligió a ti y es tu función a lo vuelvo y le repito señores vamos a enfocarnos en lo de nosotros primero y ustedes verán que todo va a salir bien si debemos buscar ayuda pero siempre enfocándonos pidiéndole dirección a lo de nosotros le voy a hacer una anécdota chiquita antes de ya de cortar el mensaje una vez yo estaba el tipo llamó supuestamente el celo el tipo me puso la cabeza así grande yo digo coño pero yo vengo a buscar una solución y lo que yo me voy con más problemas que pasa que en el hotel donde yo estoy durmiendo yo me voy al hotel y yo digo bueno como yo voy a resolver esta vaina ahora con este problema pero cuando yo salí de mi casa yo salí con reglamento yo me fui por un sueño que yo me hice yo no me fui de que aventurase yo me fui hice lo que iba a ser pedir permiso a los seres míos y me fui estoy yo durmiendo cuando me voy en la mañana que me voy a ir en un motor para coger en la parada donde yo tengo que irme para ir a la frontera para regresar a la República Dominicana le digo al motoconcho brother yo tengo un problema si así yo necesito ir donde una persona que yo me pueda consultar el agente llamándome eso es lo que me incomoda pero imagínate y me dice el tipo yo te voy a llevar yo te voy a llevar donde un viejo para que tú te consultes cuando hago así me llevan donde el viejo el tipo me dice está bien me cobró 500 pesos dominicano 500 gur que son 500 pesos dominicano en aquella época no sé ahora porque tengo un tiempito que no voy a Haití cuando pan está bien ¿sabe lo que me dijo el tipo? me dijo cuando yo llegué en la puerta él estaba montado con Agaú el viejo me acuerdo yo como ahora me dice el viejo yo no sé que es lo que tú vienes hacia aquí el problema tuyo está en tu casa digo pero como así pero como que el problema mío está en mi casa me dice un maldito gallo que tú tienes que dar un gallo un gallo que tú tienes que dar y tú sabes lo que hizo el viejo el viejo me dijo si tú tienes corazón para tú llévate el gallo desde aquí yo te puedo regalar ese gallo un gallito rojo y ponlo en tu casa a esto a esto a lo otro a lo otro y tú verás y cuando yo le iba a pagar el viejo el viejo me dijo no tú no me debes yo le dije no pero por lo menos la consulta tengo que pagártela me dijo tú no me debes y yo forzando le dejé el dinero 500 pesos 500 gur le dejé me acuerdo yo como ahora señores y llegando a la frontera dominicana con el gallo me querieron me quisieron hacer una vuelta de que no que yo iba a pelear a gallo yo dije oye ese gallo no es mío ese gallo es de un ser si tú quieres quedarte con él quedate con él ahí no sé cuando venía el jefe venía un tipo saliendo le dije oye que es lo que tú andas harando con ese muchacho ese muchacho va a su país tú ves que él es dominicano que es lo que él está jugando gallo dale su gallo y que se vaya así mismo fue llegué a mi casa puse el gallo problema problema resuelto entonces lo que le quiero decir pero que pasa si yo había indagado bien en mi casa había hallado yo me iba a dar cuenta que el problema está en mi casa ¿me entiendes lo que le quiero decir? entonces enfóquense oye es algo simple enfóquense primero en lo que ustedes tienen enfóquense primero en lo que ustedes tienen que ustedes nacieron con ellos de nacimiento tú puedes nacer en la M y si usted nació va a estar en la papa usted va a estar aunque mucho malfectee fulanito te haga daño fulanita te haga daño al final lo que Dios te tiene nada ni nadie te lo puede quitar eso es de algo que yo estoy seguro de otra cosa que estoy seguro que uno nunca le va a agradar a todo el mundo porque lamentablemente si todo el mundo pensara no igual lamentablemente nosotros no lo entendieran o no fuera mundo no fuera mundo entonces quiere al que te quiera adora al que te adore y al que no te quiera también tú sientes que no le puedes guardar rincón no le guarde rincón porque al final Dios lo ve y no hay una vaina más justiciera que Dios embócate a Dios porque Dios es el que permite toda la cosa Dios es el que decide quién hace quién no hace todo lo que tú vayas a hacer halo pero primeramente enfóquense en lo de ustedes en su casa vuelvo y repito Giovanni Gueto no nació millonario yo no nací millonario y hoy en día gracias a Dios lo tengo todo porque tengo salud tengo paz tengo mi mamá viva tengo mi papá vivo mis abuelos tan vivos gracias a Dios tengo estabilidad porque todo lo que desea un dominicano hay dominicanos que son mil veces más viejos que yo y no tienen una casa propia y gracias a Dios yo tengo varias entonces por eso yo me siento ser millonario tengo los espíritus que son los reyes vuelvo y te repito si usted tiene espíritu y usted no tiene nada hace 70 años revísate que algo anda mal señores espero que ustedes hayan conocido un poco de mi biografía esa es mi biografía yo soy una persona humilde la persona que yo no conozco a veces que te digo dicen este muchacho arrogante pero mentira yo quiero a todo el mundo lo quiero mucho a todos bendiciones quiéranse amense se despide el hijo de los reyes porque yo me siento ser hijo de los reyes porque los espíritus todos son reyes todos tenían dinero entonces usted merece también está bien usted merece tener su cuarto porque si si tu papá es millonario y tu mami es millonario que pasa y tu te portas bien que ellos hacen ellos te premian ellos te quieren me entiendes otra cosa que me pasó ayer en mi en mi cumpleaños ya para cerrar para cerrar para que ustedes digan para que ustedes vean que yo digo dios mio yo soy hijo yo soy hijo de los espíritus los espíritus me quieren a mi que sucede frente a mi casa hay una mata grande y empezó con el agua mi guagua está afuera yo siempre la parqueo afuera frente a mi casa y la mata no sé esa mata se desenterró yo no entendí que agua fue esa una mata grande que si la mata cae del lado de la guagua dio guagua aunque tienen seguro full pero como quiera iba a coger mi lucha y gracias a Dios que hizo la mata del otro lado yo de dios mio mira cada día más tengo que darle gracias a Dios y a los espíritus por todo por todo tengo que darle gracias a Dios a los espíritus siempre entonces por eso mi gente sean correctos escuchenme bien todavía mañana si yo quiero me puedo morir pero si me muero que paso llegó mi momento y yo siempre he pensado que la gente así como yo no dura mucho la gente que piensan así de esa manera que yo pienso no dura mucho porque hay muchas cosas que yo hasta parejo incrédulo porque yo me he documentado mucho yo duré unos años para allá afuera y no era sentado era nutriéndome de muchas cosas porque yo sabía con que yo iba a venir con que gente yo me iba a enfrentar hay cosas que yo la dejo pasar por abatido y tranquilo pero no es porque yo no tenga respuesta pero nada mi gente lo quiero mucho bendiciones a todos gracias ese video después lo voy a borrar de gueto lo voy a borrar y lo voy a pasar a youtube entonces al que le falta suscribirse que se suscriba bendiciones a todos lo quiero guetoriano y al que no me quiere también lo quiero gracias una vez más los que me felicitaron gracias a los que no lo hicieron también ya ustedes saben se despide este servidor rompe